Desde el punto de vista epidemiológico, los expertos dicen que las razones para su aprobación están plenamente justificadas. En mi comparecencia del pasado viernes, subrayé precisamente que el Ejecutivo no va a ocultar nunca a los españoles la situación real de la pandemia. La obligación de los responsables públicos es hacer claro, hablar claro y no maquillar la situación, transmitir. La realidad es el modo que entendemos justificar el respeto a los ciudadanos.